Este domingo 25 de octubre, Chile está convocado a las urnas para decidir si aprueba o rechaza una nueva constitución. También para elegir el órgano que redactará esa nueva constitución en caso de ganar el apruebo. En este caso, las opciones son dos. Una convención mixta constitucional que estará integrada por personas que hoy están en el Congreso Nacional y por personas elegidas por la ciudadanía. O una convención constitucional elegida sólo por personas que la ciudadanía en las urnas va a decidir y que además en un hecho inédito e histórico no sólo para Chile sino para el mundo será paritaria. Esta segunda opción es la única que garantiza esa paridad. Estamos entonces frente a una oportunidad y a un momento histórico, no sólo para esta generación, sino lo que han sido los años de vida republicana de nuestro país. Por primera vez y luego de lo que han sido los procesos sociales de los últimos años, pero especialmente en el 2019, el acuerdo que en noviembre del año pasado se adopta nos permite hoy ejercer una ciudadanía ampliada, en la cual cada persona de nuestro país podrá participar decidiendo si aprueba o rechaza y sobre todo decidiendo en caso de aprobar la nueva constitución cuál será el órgano que la va a elaborar. La invitación es que cada persona pueda informarse, participe activamente y lo haga con el fin de que cada una y cada uno de nosotros sea parte de este momento y por lo tanto juntos en paz y por medio de este proceso constituyente construyamos nuestro nuevo pacto social. Si el 25 de octubre gana la opción apruebo y triunfa también la opción convención constitucional, se abrirá un tiempo histórico para nuestro país, pero especialmente para la mitad de la población, las mujeres, quienes por años y por siglos hemos estado discriminadas en una serie de aspectos, fruto de una desigualdad estructural que no trata por igual a todas las personas y en que las mujeres somos las más vivas manifestación de aquello, cualquiera sea nuestra edad o cualquiera sea nuestra identidad como mujeres. Por eso es importante un órgano paritario para la elaboración de la nueva constitución, un órgano en que las mujeres elegidas en ese proceso que se abrirá a partir del 25 de octubre podamos estar representadas para poner una mirada a los temas que son comunes a toda la sociedad y a todas las personas que la integramos, pero que no han tenido en nuestro sistema constitucional una mirada diferenciada, como la salud pública o la construcción de algunas instituciones, por ejemplo, como la justicia. Pero también será importante porque podremos poner en la agenda de la elaboración de la nueva constitución aquellos temas que son de preocupación de las mujeres y que el modelo actual no ha visto o no ha querido ver para responder a los efectos diferenciados que ello tiene para cada mujer. Por ejemplo, la salud sexual reproductiva, la violencia en todas sus manifestaciones por razón de género o tantos otros. De esta manera, lograr un órgano paritario no es menor y la decisión que tomemos el 25 de octubre puede representar un cambio no sólo para nuestro país, sino también para quienes formamos parte de ese grupo que históricamente hemos tenido ese techo de cristal que nos ha impedido participar activamente de una ciudadanía plena. Hoy está la posibilidad para ello y depende de lo que vayamos a decidir en las urnas. La prácticamente totalidad de los textos constitucionales en el mundo se ha hecho alejado de enfoques de género. Ese es el caso de Chile, que nunca en su historia ha tenido la posibilidad, como hasta ahora, de poder darse un texto constitucional que recoja un enfoque de género, no sólo en cuanto al órgano que lo elaborará en caso de ganar convención constitucional, sino también con la posibilidad, a partir del empoderamiento de la ciudadanía reflejado en los movimientos sociales de los últimos años, que ha cambiado la agenda nacional, de poner en evidencia la ausencia de los lentes de género en el actual texto y cómo esto puede repercutir en la vida de tantas y tantas personas. Así, un enfoque de género para una nueva constitución nos permitirá, por ejemplo, reconocer aquellas prácticas, estereotipos, representaciones o roles que inciden en la construcción de instituciones como la familia y cómo éstas puedan ser recogidas o no en un texto constitucional. Asimismo, permitirá un enfoque de género mirar los derechos que se consagren en la nueva constitución con una mirada diferenciada sobre el impacto y la realidad que tiene para hombres y mujeres. El trabajo, la seguridad social, la vivienda, la salud o la educación no son lo mismo para la vivencia de hombres que para la vivencia de mujeres en sus más distintas y variadas identidades. Por cierto, el lenguaje es algo que también podemos deconstruir en una clave de género. Una clave que además no sea estrictamente binaria, pero sobre todo que no invisibilice a las mujeres sus logros y las particularidades frente al ejercicio de tantos derechos que debe reconocer la nueva constitución. Por eso es importante que esta constitución se abra un enfoque de género y para ello el primer paso es el apruebo y luego que redactemos este texto a partir de un órgano paritario.